El siguiente tema que me gustaría tratar y que es primordial, creo en edición a los dos anteriores, es los desastres naturales, que son una de las vulnerabilidades más importantes de la costa del Golfo de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con la costa del Golfo de los Estados Unidos? Bueno, pues es el área de la costa entre Texas y Louisiana, donde se concentra más de un 80% de las unidades de producción, ya sea de materias primas como de poliolefinas en sí mismas. Y en el caso, el mapa que les estoy presentando aquí son los proyectos que estaban planificados en producción de polietileno en la región. Como ven, más del 90% de estos proyectos se construyeron en la costa de Texas y la costa de Louisiana. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque esta es una costa que proclive al impacto por huracanes. Y de hecho, 2020 no solamente nos trajo una pandemia, sino que además nos trajo 30 tormentas tropicales con nombre durante el año. Esto es un récord para la región y de hecho nos impactó directamente. La primera tormenta, el primer huracán que nos afecta es a finales del mes de agosto del huracán Laura, que impacta el área de la costa entre Louisiana y Texas y que, digamos, en preparación para el huracán, porque de hecho los huracanes tú los ves venir, las compañías cerraron sus facilidades, los usuarios o compradores de materia prima trataron de incrementar su consumo para protegerse ante posibles incrementos de precios. Y una vez el huracán ataca, muchas compañías o varias compañías también fueron impactadas, ya sea directamente o debido a problemas logísticos para el transporte de los productos una vez hubiese pasado el huracán. Y empresas como Chevron Phillips, Westlake, Sassolo y Neos declararon fuerza mayor con polietileno y Lion del Basel con polipropileno. Bueno, si esto fue a final de agosto, un mes después tenemos una segunda tormenta, en este caso el huracán Delta, que impacta la costa del Golfo solamente a 13 millas de donde impactó originalmente el huracán Laura. Ok, o sea que si las compañías estaban tratando de recuperarse, tratando de rearrancar, esto lo que hace es alargar todavía más el periodo de recuperación del suministro de polímeros. Y cuando veamos la evolución de los precios de los plásticos, lo que vamos a ver es que durante los meses siguientes hay un incremento continuado de los precios a medida de que la demanda de poliolefinas sigue fuerte o va mejorando a medida que transcurre el año y no hemos podido resolver completamente los problemas de suministro, entre otros problemas para la industria que afectan a los precios. Llegamos al mes de enero y en el mes de febrero tenemos lo que se puede decir un desastre un poquito peor, aún si cabe, que los huracanes y fueron las, digamos, tormentas invernales que afectaron el todo el sureste de los Estados Unidos, pero en particular al estado de Texas. ¿Por qué digo en particular al estado de Texas? Porque para ser una de las economías más grandes del planeta, si fuera un país independiente sería probablemente la, entre la quinta y la octava economía más grande del mundo, pues esta economía fue, tuvo, sufrió un parón repentino debido a pérdida en su capacidad de producción de electricidad con blackouts o cierres de electricidad en todo el estado, afectando no solamente a consumidores sino también a usuarios industriales. Esto se prolongó por un periodo, periodo largo y lo que ha pasado es que las compañías que no se habían recuperado del todo están ahora mismo teniendo que lidiar con esta nueva dificultad y lo que ha hecho es maximizar todavía más la dificultad de suministro en la región y realmente ha tenido un impacto dramático, podríamos decir, en los precios de poliolefinas que vamos a revisar en unos minutos.